Para los ricos, yo te quiero tomar un vino, para el Papa Francisco Un veinte de spray con un ochento de vino Yo quiero el burbuciante que se tome en mi ciudad Y un blanco con spray, un blanco con spray Un blanco con spray, un blanco con spray Para calmar la fe, el chato en Córdoba Un blanco con spray, un blanco con spray Quiero tomarme un vino, un blanco con spray Para las placas, ya hay un vacío, carnafás Yo me quiero tomar esa bebida tan sabrosa Que me ponga en estado y que le ponga onda Yo me quiero tomar esa bebida tan ricasa Y salir de mi casa y no volver hasta mañana La tiene Ronaldinho, con mucha muerte y gira Hace el ancho con Guzmán, quiero tomar tu boca Me despega para otra, yo quiero beber algo que me haga sentir mortal Cuando vino por lo eterno, se puso muy loquito Nadie pudo sacarle ese vasito de vinito Es la fórmula secreta de la inmortalidad La de los almuerzos, la tocha virtual es gran Para calmar la fe, un blanco con spray, un blanco con spray Quiero tomarme un vino, un blanco con spray Esta noche, aquí en la plaza, un blanquito con spray bien fresquito Cucumán, un blanco con spray Un blanco con spray, un blanco con spray Para calmar la fe, un champán gorda de Un blanco con spray, un blanco con spray Quiero tomarme un vino, un blanco con spray Sigue, sigue, sigue Seguimos cuarteteando, seguimos bailando La gente de Oña, mis amigos Sigue, sigue, sigue A la cheta, la cheta, la cheta, le gusta gozar Me gusta cantar, no puede ganar A la cheta, la cheta, la cheta, le gusta gozar Me gusta cantar y bailar Me gusta cuando te hace la cheta Cuando vas a una fiesta y te pones a bailar Siguiendo el ritmo de tu cintura Al mover la colita, va de aquí para allá Me gusta cuando te hace la cheta Me gusta cantar y coqueta, tratando cuando al andar Y cuando vas a tomar de mirar Los muchachos te gritan La cheta, la cheta, la cheta, la cheta, la cheta, me gusta gozar Me gusta bailar, me puede parar La cheta, la cheta, la cheta, la cheta, me gusta gozar Me gusta cantar y bailar Me gusta bailar por dentro aquí en Costín Aquí en la plaza Con el Darío La Chunchura Con el Chichi San Francisco La América Para toda la gente de Guiñazú, de Córdoba Vamos, 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 vamos Que esto me sigue, me estoy pesando Lo que importa es A la cheta, la cheta, la cheta, le gusta gozar Le gusta bailar, no puede parar A la cheta, la cheta, la cheta, le gusta gozar Me gusta cantar y bailar Me gusta cuando te hace la cheta Cuando vas a una fiesta y te pones a bailar Siguiendo el ritmo de tu cintura Al mover la colita va de aquí para allá Me gusta cuando te hace la cheta Tan sensual y coqueta provocando al andar Y cuando pasa todo te miran Los muchachos te gritan Chita, ¿dónde vas? A la cheta, la cheta, la cheta, le gusta gozar Le gusta bailar, no puede parar A la cheta, la cheta, la cheta, le gusta gozar Le gusta cantar y bailar Cuartito Cuartito Para el Ponca, Costa Para el... Lo mando en Tucumán Tucumán, presidente La Panera Acá Córdoba Los hornos Los hornos Guiñazú Guiñazú Inflamarse ¿Estamos bien? Es un gustazo estar acá de verdad Es un placer estar acá compartiendo esta noche con ustedes Esta noche tan hermosa Es un gusto Toda la gente de Parque República Bueno, vamos Impresionante Así seguimos bailando Presentamos algo de lo nuevo Algo que está incorporando en el próximo material discográfico Que pronto sale a la venta Sale Por supuesto Carly Jiménez Así De esta manera Silencio Silencio Que no es silencio Alguien se levanta, otro viene a buscar Ella trae algo que no busco y espero Silencio Que no es silencio Calles y lugares se cuelgan en ti Toda mi camisa está llena de anzuelos Silencio Silencio Espera el silencio Un montón de bocas como parlantes Saturan el aire Oye que mi corazón Se aturde Se aturde en silencio Hablando solo cuando es tarde Y no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón Se aturde en silencio Por los gritos Que no es silencio Que no es silencio Y no hay nada más que hablar Que no es silencio Silencio, pero silencio Surgiendo mi camino que creo está bien Sin uso camino de arena y de mar Silencio, espero silencio Un montón de bocas como parlantes Saturan el aire Hoy que mi corazón se aturde en silencio Hablando solo cuando es tarde Y no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón se agite en silencio Por los gritos del amor Hoy que mi corazón se aturde en silencio Hablando solo cuando es tarde Y no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón se agite en silencio Por los gritos del amor Ya no hay nada más que hablar Ya no hay nada más que hablar Ya no hay nada más que hablar Vamos, 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 vamos. Palmas, palmas. ¿Dónde está la palma, che? Seguimos bailando. Sigue el Carly. Revienta la mente con ti. ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Acostumbrado, mi primer día sin ti, cuando vivo de nosotros, aún estoy pensando en ti, cuando terminó el verano, todo parecía bien, pero no quizaba eso, que hablamos sin saber, sabías que te marcharía, sin ninguno. Tu explicación, quizá te parezca fácil, que soporte este dolor, que gané con tu dolor, porque este es mi primer día sin verte, este es mi primer día sin ti, y la habitación sin clase gigante, me siento tan pequeño si no estás aquí, porque este es mi primer día sin clase gigante, me siento tan pequeño si no estás aquí. Cuando terminó el verano, todo parecía bien, pero no me daba cuenta, yo confiaba sin saber. Nunca me dijiste nada, nunca me dijiste nada, acerca de tu pasión, seducir hasta ganarlo, y después decir adiós. Sabías que te marcharías sin ninguna explicación, quizá te parezca fácil, que soporte este dolor, que cargué con tu dolor. Porque este es mi primer día sin ti, porque este es mi primer día sin verte, este es mi primer día sin ti, y la habitación sin clase gigante, me siento tan pequeño si no estás aquí. Me siento tan pequeño si no estás aquí. Vamos, no lo mimosümüz. Ahora las palmas, seguimos boateando. Palma, 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 palma. La gente de Oñas, y amigos de Villa Jose. Melisri de Oliva, sabrosón, sabrosón, sabrosón. Que te marcan y me llaman el sabrosón. Sabrosón, 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 medicinas, sabrosón. Sí, las dos, sabrosón, sabrosón, me llaman el sabrosón. Dolce, y mi cero, papá. El sabrosón, 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 me llaman el sabrosón. Un sabrosón, en la plaza, próspero morina. FÁCADO LAS FORTÓN Por mi casa vive un hombre, le dice el saborzón Por mi casa vive un hombre, le dice el saborzón Me gusta la nariz en mucho cuando se atreve un forrón Me gusta la nariz en mucho cuando se atreve un forrón Y se pasa todo en ti, en el barrio, en el alcohol Y se pasa todo en ti, en el barrio, en el barrio, en el barrio No se asusten si le dicen, ha llegado el saborzón No se asusten si le dicen, ha llegado el saborzón Por mi casa vive un hombre, le dice el saborzón Sabrosón, sabrosón, mirando el saborzón Tómate un trago de este corrón Hasta el lunes se arruinó el fiestón Una mujer es un león Porque Belón es un campeón Y se va a ser yo como vos Un sabrosón Y se va a ser yo como vos Un sabrosón Y se va a ser yo como vos Y se va a ser yo como vos Un sabrosón Muchachos les digo yo En el baile es el mejor En esta vida no hay, no hay, no hay, no hay Como vos, como yo Como vos, como yo Como vos, como yo, como yo Como vos, como yo, como yo, como yo Como vos, como yo, como yo, como yo, como yo Sí, sí Tómate un trago de este porrón Atenecer un festón Por el machi, los giganes Por el arío, su comino, su chura Por el pego, por el sol, al vino Por la gente alta, Córdoba, por los pirontes de Tucumán Por los pirontes de Tucumán En ese día tercera ¡Ay, qué mujer más buena! ¡Puenos abrazón! A toda la hueva y locas la ves ¡Puenos abrazón! Muchachos les digo yo ¡Puenos abrazón! Pero el baile es el mejor En esta vida No hay, no hay, no hay, no hay, no hay Como vos, como yo Como vos, como yo Como vos, como yo, como yo, como vos Como el Choco Como el Choco San Francisco, la Minda El Marqués ¡El Bocho Hernández! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, que seguimos! Hasta las cinco de la mañana, hasta las cinco de la mañana Tu caramelito es tu boca, ese caramelito me provoca Tu caramelito es tu boca, ese caramelito me provoca Cuando quisiera conocer el sabor de tu boquita Ser brillante, rosadita, debe ser muy sabrosita Será de mento, de frambuesa, será frutilla de cereza Tranquilidad, muy bien, saluda el poco de la cabeza Es tu boca, ese caramelito me provoca Tu caramelito es tu boca, ese caramelito me provoca Para el pelo, el pelo del bajo, perdón Para el oliva, el pelo del oliva ¡Vente! ¡Eh! ¡Sí! ¡Va a ser ese día! Quisiera ser la pilavial, pa' que me seves en tu boca Quisiera ser un cucurucho, me sabores mucho, mucho Me emociona al verte hablar, me emociona al verte hablar Me enloquece tu ternura, tu palabra secosita Se le muerdo la truchita Caramelito es tu boca, ese caramelito me provoca Caramelito es tu boca, ese caramelito me provoca Caramelito es tu boca, ese caramelito me provoca Tu caramelo es tu boquita, nena Te quiero comer, el caramelo es tu現在 En tu boquita nena, te quiero comer En tu boquita nena, te quiero comer En tu boquita nena, te quiero comer ¿Ven? En tu boquita nena, te quiero comer Dejelo comer Impresionante, así arrancamos esta primera Así le metemos calor a esta plaza Impresionante la gente que se ha venido Mucha gente, las banderitas arriba A ver las banderitas arriba Choco, gracias maestro por estar Marce de Marqués, la gente por supuesto De los gigantes Pelé del Bajo presente, Puente Oliva Mis amigos allá al fondo de Oliva La gente de Oliva de Córdoba que está presente El Johnny, gracias hermano por estar Compartiendo con nosotros Seguimos avanzando, seguimos metiéndonos En esta noche, seguimos bailando Cuarteto, por supuesto, sigue el Carly Así, por supuesto De esta manera, che Seguimos saludando, mirá, mis amigos Ariel Que se ha venido con la banda del 14 Ahí amigo, la gente de Alberdi De Arguello también que está presente Gracias amigo por estar, seguimos avanzando Metiéndonos, algo de lo nuevo se estamos haciendo Con el Carly, por supuesto Y seguimos metiéndole puro cuarteto Carly Adelante maestro, sigue el Carly Así ¡Gracias por ver! No puede haber Donde le encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracias se me conté Desgracias se me conté Otra mujer Desgracias se me conté Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa no verías Con esa mirada atenta A mi diferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fuertesía La capacidad de aguantar El ritmo desviadado De mi mal humor Mi mal humor Otra no puede haber Si no existe Yo la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado Aún estoy envenenado De ti Es la cosa Más Evidente Para todas las chicas de los hornos que tuvimos hoy Con iguales emociones Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa no verías Que en otra sonrisa no verías Con esa mirada atenta A mi diferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar La capacidad de aguantar el ritmo desviadado 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 A ver, las manitas arriba, plaza, ¿dónde saco aquí? ¿Dónde están los parteneros de esta noche? Ritmo de cumbia, que es el cariño. Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo. Tú me partiste el corazón, hay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. No me vengas más con esos cuantos, mami, si desde el principio sí que estuve, mami. Nunca me avisaron por leer el problema, tengo que estar rodando porque pienso apena. Ahora me tocó cambiar el sistema, andar gata nueva, reparte el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, muy te obligado, pa' ti ya no hay. Tú me partiste el corazón, hay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo tú me partiste el corazón, hay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no. Ahora puedo regalar un pedacito. Esta noche en la plaza, arriba de las palitas, vamos, 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 que esto recién empieza. Se preparó, se puso linda a su amiga llamada, se lo derrumbó nada, le importó, porque su novio ya no engañaba. Y ya se preparó, se puso linda a su amiga llamada, se lo derrumbó nada, le importó, porque su novio ya no engañaba. Se le dirá, la pena es el sufrimiento, el novio le hizo llorar, mató su sentimiento, prometo palabras que se fueron con el nieto, ahora ella le dice lo lamento, lo siento. Se preparó, se puso linda a su amiga llamada, se lo derrumbó nada, le importó, porque su novio ya no engañaba. Y ya se preparó, se puso linda a su amiga llamada, se lo derrumbó nada, le importó, porque su novio ya no engañaba. Que quiera, se montó su nave, a que pasa la carretera, le metió el bolano sin labor, dale más champaña que se prende candela. Y hace lo que quiera Se botó su nave a quemar la carretera Y al baile con la música buena Dale con champán y que se prende camela Se preparó, se puso linda a su amiga zampada Se le derrumba la galiporto Porque su novia es la engañada Y ya se preparó Se puso linda a su amiga zampada Se le derrumba la galiporto Porque su novia es la engañada Como si nada Arriba, arriba la noche Aquí en Dojín En la Plaza Propebolina Impresionante Sí, a ver las palmas Seguimos haciendo palmas Arriba Che Seguimos cuarteteando La gente de los gigantes A ver el grito de los jimeneros ¿Dónde están los jimeneros esta noche? Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Sigue el Carly Arriba las palmitas Vamos que eso es una fiesta Acá, acá, acá Y ya, encima Sigue el Carly En el árbol, palmas, 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 palmas Santo,кам, palmas, 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 palmas Claro, podemos ir personsiforares a lo que esté Me gustan los colores que hay en la vida para disfrutar Me gustan todos los colores porque me inspiran de felicidad Me gusta el blanco, el azul y el azul Me gusta el amarillo, me gusta el gris Me gusta el color y el celeste Me gusta el verde Me gusta el marihuana Y la energía Son llamativos Y el azul Dije verde, dije azul, dije rojo, dije amarillo ¿Cuál me está faltando? ¿Cuál me está faltando?